Permiso, señor fiscal, que tengan todos los presentes una cordial bienvenida a esta, el máximo, una de las máximas tribunas del Estado de Quintana Roo. Pues bueno, el día de hoy tenemos un ejercicio muy importante que es el Parlamento Abierto, del que tanto hemos presumido en esta legislatura y es precisamente esto, venir a cambiar las cosas para que todo Quintana Roo nos escuche. Y cuando hablamos de que todo Quintana Roo, no es precisamente que en la comparecencia del fiscal pues vengan todo el personal de la Fiscalía, que son de por sí quintanarruenses, sino que también vengan las amas de casa, los taxistas, los empresarios, todos aquellos que necesiten de que los que hoy tenemos la distinción de ser los diputados, los escuchemos y llevemos a esta tribuna su voz, como lo hizo mi compañera Iris, como lo han hecho muchos compañeros en esta tribuna. Hablar de la Fiscalía también hay que reconocerlo. Inevitablemente tendremos que pensar en los homicidios, en los asaltos, en la violencia contra la mujer, que todos los días ocupan los encabezados de los medios de comunicación. Y yo me pregunto, en los que no se enteran los periódicos, en los que no vemos a través de los medios de comunicación y que todos los días ocurren. Por supuesto que nuestra realidad está muy distante de lo que tanto deseamos. Yo estoy seguro y de verdad reconozco el profesionalismo del señor Fiscal. Como comúnmente decimos, no le hacemos la barba. La verdad es que hay que reconocer que es una persona que está poniendo todo su empeño. En que la tarea no es fácil y que lo que él tiene que enfrentar es naturalmente nuestro hartazgo, nuestra necesidad de respuestas. Y aprovechando que está la gran mayoría de los presentes, forma parte de la Fiscalía. Ahí les va un reclamo, un reclamo de la ciudadanía. Porque ir a la Fiscalía es como ir al hospital. No vamos por gusto, vamos por necesidad. Y lo que menos esperamos o lo que menos queremos es un maltrato. Queremos atención. Queremos una Fiscalía, señor Fiscal, empática. Fiscalía humana, sensible y solidaria. De verdad, yo quiero que cada uno de los que hoy están formando parte de la Fiscalía se lo lleve muy grabado. Y esperamos que no se lo olvide ni hoy, ni mañana, ni dentro de una semana. Esa mujer que hoy, con mucho miedo, va a acusar que el marido le está golpeando todos los días. Lo que quiere es respuestas. Y no precisamente la sensación de que nadie la va a escuchar, de que nadie le va a hacer caso, que después de un año va a presentar un expediente como el que hoy presentó la diputada Iris, y que el señor la seguirá golpeando o la seguirá amenazando con quitarla a sus hijos. Hoy necesitamos que juntos hagamos el Quintana Roo, que todos quisiéramos presumir, un lugar seguro, un lugar muy tranquilo. Y la verdad es que destinos, yo vengo de Isla Mujeres, y destinos como Isla, si bien no encabeza ninguna lista, ni de homicidios, ni de nada de esto, sí presenta actos que hace muchos años no presentaba. Y eso nos habla de incremento de la violencia. Es por ello que si hoy, hoy yo quisiera hacer de este ejercicio un doble compromiso. Me sumo a la iniciativa del diputado José Luis Toledo Medina. Me sumo a la iniciativa de incrementarle el presupuesto a la Fiscalía el próximo año. Por supuesto que sí. Siempre y cuando haya el compromiso de la Fiscalía, que esas cifras vayan reduciéndose. Porque entonces ya no sería responsabilidad del Congreso, sino de ustedes, que no dan los resultados. Así que, ¿nosotros hacemos nuestra parte? Por supuesto que sí. Si hay el compromiso de parte de ustedes de hacer la suya. No porque el diputado tenga que quedar bien. No porque el presidente municipal esté buscando su reelección. No, señores. Porque necesitamos, porque cada uno de nosotros tenemos hijos, hermanas, madres, que queremos tener la tranquilidad que hoy puedan ir a comprar y que van a regresar bien a casa. Es muy fácil hablar de lo que no nos ataña. Debemos de ser más empáticos. Debemos de ponernos en los zapatos de la mujer que es agredida o que le han quitado al hijo y que hace mucho tiempo no ve. Pongámonos de verdad unos minutos en sus zapatos. Y le repito, fiscal, creo firmemente que la reacción de los que hoy nos acompañan no sería la misma porque si quitamos a los empleados de la Fiscalía y si quitamos a los empleados del Congreso y llenáramos este pleno de las víctimas, de todas aquellas personas que tienen una carpeta llena de la Fiscalía y que no han recibido respuesta, créanme que usted, y no es porque usted sea el culpable, no recibiría aplausos. Lo menos que recibiría serían insultos y reclamos y gritos. Ese es el tamaño del hartazgo de la sociedad en Quintana Roo. Creo que todo nos une. La voluntad de querer un mejor Estado, por supuesto que sí. Y ahí vamos a estar. Le reitero nuestro compromiso, señor fiscal. ¿Mayor presupuesto para el próximo año? Sí, pero también mayores resultados. Muchas gracias. Aplausos. Con su permiso, señora diputada. Quiero aclarar, no es un compromiso, es mi deber, es mi obligación. Y daré todo lo que se me alcance, al igual que los servidores públicos, para lograr los objetivos y lo que tanto se busca, la paz, la seguridad y la disminución de la impunidad en el Estado de Quintana Roo para todos y todas sus ocupantes. Así lo estaremos haciendo todos los días que estemos al frente de este digno cargo. También, como medida de acciones, desde luego que estamos mejorando nosotros nuestro modelo de gestión para la atención al público. Estas medidas, en breve le digo, es fortalecer nuestra área de atención temprana, que es el primer contacto que tiene el ciudadano con la fiscalía. Estamos nosotros capacitando, invirtiendo mucho para que estas áreas mejoren, desde luego, y se traduzcan en una mejor atención. También estamos ampliando los canales de comunicación para recepcionar quejas por maltrato, como ya dije hace rato, desatenciones, dilaciones en las carpetas de investigación y que van a ser retomadas por la Fiscalía, la Vicefiscalía de Inspección Interna. Y este canal de comunicación, que es una línea de WhatsApp, está disponible los siete días, las 24 horas, para que la ciudadanía en cualquier momento haga llegar su queja ahí. Y desde luego el compromiso es atenderlas. Sería todo. Gracias.